Yo soy el rey del jazz a gogo El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tu amor no me va a aburrir Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Estar como tú A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú A mí no me engañes Mowgli Un trato hicimos yo y tú Y dame luego, luego del hombre El fuego para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime cómo debo hacer Dominar quiero el rojo fuego Para tener poder Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Yo soy el rey del jazz a gogo El más bono El más bono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y el más bono rey del jazz a gogo Un trato hicimos yo y tú Y dame luego, luego del hombre El fuego para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime Cómo debo hacer Dominar quiero el rojo fuego Para tener poder Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías Subidubidu A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Yo soy el rey del jazz a gogo El más bono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y el más bono rey del swing Oh, dímelo a mí Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Boccar como tú Subidubidu A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías Subidubidu A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Oh, dímelo a mí Oh, dímelo a mí Me lo traerías tú Gracias por ver el video.